La parada de transporte público en Francisco Javier Mina y 27 de febrero se ha convertido en un atractivo para los asaltantes. Desde que inició este 2022, conductores de combi, transeúntes y checadores han registrado un incremento considerable en el número de asaltos que se registran en este cruce, contabilizando hasta dos robos diarios, es decir, 14 a la semana. Telereportaje entrevistó a víctimas de estos robos que pidieron su anonimato por tomó las represalias, quienes también revelaron que se trata de una banda que vive en los alrededores y que incluso usa los callejones para esconderse tras cometer los atracos. Además expusieron que su actividad aumentó con el regreso a clases presenciales de las universidades. Dijo que en algunas ocasiones los zampones no se quedan en la parada, sino se colocan en el cruce peatonal y cuando la combi hace alto por el semáforo, aprovechan para subirse y metros más adelante. Tras lograr su cometido, se bajan con el botín, el cual en esta semana ha pasado de ser solo dinero y equipos celulares para sumar laptops y tabletas, pues los jóvenes universitarios comúnmente traen estos electrónicos en sus mochilas. Se agarran hacia prolongación de Zaragoza, se incircuito, se regresan hacia atrás y ya se desaparecen y uno sigue su camino porque a uno lo amenazan, pues si uno dice algo, a la vuelta nos esperan y ya. Cuando lo asaltaron a usted, bueno, asaltaron la combi que maneja usted, ¿los usuarios dijeron algo? ¿Le echaron la culpa? Sí, le echan la culpa, me echaron la culpa que uno está de acuerdo con ellos, pero no es cierto, pues, sino que como le vuelvo a repetir, le piden la parada a uno y aprovechan a subirse. Otra de los testigos es a quien por cuestiones de seguridad solo llamaremos la checadora. Ella expuso que durante algunas semanas estuvo a cargo de administrar el paso de las combis en esta zona y pudo presenciar varios robos. De que sí deberían de poner vigilancia ahí, ¿por qué? Porque ya ahorita también ahí llegan los estudiantes a agarrar unidades y no es justo que les quiten sus pertenencias. Ahí, al menos ayer, le quitaron sus pertenencias a una señorita que iba a la universidad y venía a la universidad y le quitaron todo, le quitaron todo. Y ella, ¿qué hace ahí? Tanto que les cuesta, y más ahorita, no está la situación como para estar comprando celulares ni laptop ni nada de eso. Y sí, duele, pues, y molesta. Para evitar ser asaltado, uno de los conectores dijo que no tiene que pararse en esa zona. Además, no respeta la luz roja del semáforo, pues teme que esperando el verde puedan abordar a su unidad, este par de maleantes. ¿Asaltan a todas horas? O sea, ¿no hay hora para asaltar? No, no hay hora. Yo, al momento de que ven la camioneta parada, ahí es donde agarran al chofer, pues, y asaltar a los pobres. Y más, se ponen a ver si hay más mujeres, pues, arriba. Esa es donde más atacan cuando hay puras mujeres. Oye, ¿les llevan también la tarifa que llevan hasta el momento? La verdad que sí. Se llevan el dinero, se llevan tu teléfono, tu cartera, te llevan sin nada, pues. Ya ni modo, ya perdiste la mañana. De acuerdo con trabajadores al volante, este es el paso de al menos 120 combis de 13 rutas urbanas y diariamente aquí convergen más de 3.500 usuarios del transporte, de los cuales 140 han sido víctimas de un asalto. Con imágenes de Jorge Rosique, informó para Telereportaje, Cristian Redondo.